Para después venir con la varita mágica, porque para más hay el secreto que este gobierno se sueña algo y al otro día quiere implementar lo que se soñó y lo baja por línea. Por línea lo baja. No hay una planificación bien pensada, madura, sobre todo consultada con la base de este pueblo, porque usted no puede operar algo supuestamente a favor del pueblo sin antes consultarlo y sin preguntarle al pueblo. Y tener estudios claros de que en verdad eso es conveniente. El punto es que está haciendo una función como presidente. ¿Usted cree que otro presidente haya hecho eso? No lo ha hecho. Aquí no lo ha hecho ningún presidente, lo que ha hecho Abinader. El gobierno se ha trasladado a la frontera y allá ha montado un circo. Como dice el compañero Abinader Martínez, ha montado un circo en la frontera, permitiendo que este problema haitiano se agudice para luego sacarle capital político. Es por ahí que vamos, para después venir con la varita mágica, porque para más hay el secreto que este gobierno se sueña algo y al otro día quiere implementar lo que se soñó y lo baja por línea. Por línea, por línea lo baja. Eso no hay ninguna duda en esa parte del manejo político inadecuado y de improvisación que ha tenido este gobierno liderado por su presidente, o el presidente de todos los dominicanos. Una persona que verdaderamente no estaba capacitado para gobernar la República Dominicana. Una persona que, según pasan los días, Obaldo, nosotros nos vemos en la necesidad y por eso yo creo que estos grandes líderes políticos se sentaron y organizaron y estructuraron esa alianza para nosotros para nosotros poder rescatar lo que son los senderos positivos y poder sembrar árboles que vayan a dejar de fruto a todos los dominicanos. Quería, disculpa que te interrumpiera en esa parte, pero quería agregar eso, porque es cierto que nosotros en la República Dominicana estamos pasando por muchas precariedades, muchas precariedades. Ángela Gómez. Bien, muy buena exponencia. Se nota que hay varios aquí que están de tu lado. Te dejaron hablar sin ningún problema. No puedo hacer espacio, dama, que usted es aquí el que engala en esta mesa. Gracias, gracias. Independientemente de tu exposición, me gustaría conocer cuál es la postura que tienen ustedes con respecto al problema haitiano en este momento. Acuérdense que nosotros estamos del otro lado. El candidato nuestro, Abel Martínez, tiene una postura clara sobre el tema haitiano. Es el único candidato, y vamos a buscar memoria, que desde el principio, desde el muy temprano, hace años, ha venido hablando sobre ese tema. Es más, Abel Martínez, en un momento le criticaban porque nada más le decían, ese es su único tema. Ese es su único tema. Porque es un tema que en verdad a nosotros nos afecta grandemente. Entonces, el tema haitiano es un tema que Abel Martínez está llamando a que se trate sin politizarlo, sin politizarlo, con alta madurez. Es que los grandes líderes de este país se sienten y vamos a hacer un plan que vaya en dirección a corregir esto. No va a ser el circo que tenemos ahí, porque tenemos un circo en la frontera. Y el problema se va a agravar en estos mismos días. Es más, del año 2020 para acá, ¿cómo se explica que nosotros hayamos dado más de 300 mil visas a los haitianos? ¿Cómo se explica? A granel. Sin ningún, sin ningún criterio. Más de 300 mil haitianos visados. Y ustedes saben cómo es eso. Un negocio. A granel. Y todas las denuncias que se ven nacionales e internacionales. No hay un liderazgo responsable que agarre el tema por los cuernos. Vamos a resolver esto. Y el único candidato que en verdad ha agarrado ese tema desde hace años y ha querido que se sienten a resolver eso es Abel Martínez. Porque eso hay que tener carácter, mano dura para resolver eso. Con respecto a esa alianza que usted dice, que rescate desde él, que su candidato representa la solución, el suyo y el de él también. Con una entrevista de dos que estamos haciendo. El punto es, la pregunta es, la función que ha hecho el presidente con la frontera que usted tocó. El circo. Sí, supuestamente el circo que usted dice. No, supuestamente. No, no, pero para mí. Es una realidad. Escúcheme, varón. Para hacer su pregunta. Déjame hacer mi pregunta porque entonces vamos a darle el audio a usted. No, 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 no. Haga la pregunta. Escúcheme, déjame hacer la pregunta porque hay que... Esto hay que mamotearlo, poner algo, ¿qué? Estamos nomás por un lado, fuego. No, hay que tirarle un ching de agua. Y tú tienes que hacer tu función aquí de defensa del gobierno. No, porque yo no soy peremeísta y yo lo digo por aquí. Yo no soy peremeísta. Grávenme, que no soy peremeísta. Usted no me paga. No tengo publicidad. Ya, ya. Ya, ya. Si usted me da una bendición, ¿sabe por qué me la da? Ya. Pues la realidad, la realidad. Escuche esto. Va adelante, Arturo. Usted dice que el presidente ha hecho un circo en la frontera para mucho, en las redes. No ha sido un circo. El hombre ha representado a su pueblo, la patria. Muy bien. La patria. Muchos dicen eso en las redes porque usted, usted es una persona bilateral, tiene su cosa. Usted es trinitario, la patria. Amor, estés tranquilo, caballero. El punto es que él está haciendo una función como presidente. ¿Usted cree que otro presidente haya hecho eso? No lo ha hecho. Aquí no lo ha hecho ningún presidente, lo que ha hecho Abinader. No ha visto otro presidente, porque Leidy es un tipo que estoy preparado. No ha visto otro presidente que haya cerrado la frontera y ha dicho esto no es así aquí. No lo ha visto. No, 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 no enfrentó. Así no. No. Como el presidente no. Trujillo tampoco. No, Trujillo prendió gente. ¿Cómo tú vas a venir a inmortalizar a Luis Abinader porque está haciendo un corral de matar? Yo no lo estoy inmortalizando. Vamos a respetar. Lo que matan fue gente. Usted sabe, no me hagas hablar de ese tema. Pero ahora se está repitiendo la historia de Monca porque ahora no están matando los haitianos, no están matando, pero allí, allá, por aquí, por todos lados. Pero usted se está dejando sabotear. Es que, óigame. Hay un problema. Están saboteando su pregunta. Siga su pregunta. El punto usted cree que Abinader Martínez, con respecto a lo que usted ha presentado, es una solución para el problema que hay en la patria. Sí, porque es que es el más coherente en ese tema. Y le voy a señalar algo. Si bien es cierto que este presidente va a quedar en la historia con el tema de la frontera y sus hijos, es que este presidente ha creado un precedente funesto con una crisis diplomática en la frontera. Y por eso un estudiante se lo comió en la ciudad de Nueva York. ¿Te lo vieron? En la ciudad de Nueva York, ese estudiante se lo comió. Y aparte de comenzar a hablar un inglés de esquina, que debió mejor usar un traductor, no se supo defender ante ese estudiante. ¿Por qué? Porque no hay manera alguna de defender en pleno siglo XXI una crisis diplomática cuando se habla de que los temas son globales, la globalización de todo, de las culturas. ¿Y cómo usted viene a querer hacer un cierre donde usted está afectando no solamente a la otra nación, sino también a comerciantes dominicanos? Porque para nadie es un secreto lo que existe, el comercio bilateral. Entonces esa no es la solución, ese es un show mediático, señores. No nos seguemos, eso es un show mediático, igual que las otras medidas inconsultas en este pueblo. Entonces esto es un tema más allá de lo que nosotros podamos ver. Es un tema que hay que llamar, les repito, diferentes sectores para construir un plan integral para buscar no una solución ahora en tiempo de campaña, una solución a largo plazo que sea revisable por esos sectores y que no sea un plan dependiente del gobierno solamente. Le estoy hablando de un plan amplio, multisectorial para buscarle una solución a ese problema artiano. La visión nuestra tiene que ir más allá. Este presidente, más que defenderlo, lo que hay que ver, lo que no ha creado una crisis diplomática. Obando, Obando, me lo quitaste, le iba a agregar al comentario tuyo esa parte, que esto es una situación creada y diseñada por el mismo presidente o su equipo político de la República Dominicana porque hace en el 2021 el presidente de la República Dominicana con el canciller de la República Dominicana firma un acuerdo con Haití para autorizar la construcción de este canal. Entonces, ellos mismos autorizan la construcción de esta obra a través de un acuerdo bilateral. Entonces, crean una crisis y ahora quieren, y por eso tengo que decir que estoy de acuerdo que es un círculo que han hecho al mover todos los cuerpos catrense a la frontera y mostrar como que la República Dominicana estaba en marcha de guerra contra Haití. En defensa estaba en la República Dominicana. Cualquier, cualquier haiticado se podía solucionar ahí mismo con la frontera. ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? Mira, mira. Ovaldo. Ovaldo, 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 ¿cómo puede el presidente de la República Dominicana ir y resolver un problema con las gangas, con las mafias haitianas que son los que están patrocinando en gran parte ese proyecto? Y no obstante, crea el problema. El barbecue con tacos, sauce y toda esa jodigenda, ¿verdad? Uno de los jefes de una de las gangas más poderosas de Haití que apoyan ese proyecto, que están protegiendo a esas personas. Con esas son las personas que el presidente Luis Abinader va a sentarse a resolver un problema que debió haberse resuelto a través de los protocolos diplomáticos que existen, pero que han quedado al azar, han quedado tirados, porque ya Haití tiene aproximadamente tres años convertido, desafortunadamente para ellos y para nosotros, convertido en la peor porquería como país que existe en toda esta geopolítica del Caribe. Para mí es triste ver el comportamiento del presidente Abinader, el comportamiento del canciller de la República Dominicana. Para mí es triste ver personas también como esa muchacha, ese estudiante, miran a la República Dominicana por situaciones creadas innecesarias en una parte, en un aspecto. Ella se pasó. En un aspecto. Ella fue irrespetuosa. Aquí digo que no somos unos xenófobos. Digo que homofóbicos. Un sinnúmero de cosas. Ella se pasó. Lo que tienen que hacer los homosexuales es canalizar bien su pedido, lo que desean, porque es que lo están canalizando mal. Donde está el detalle que ellos... Mira, el progresismo... Ellos quieren que en un parque, en un sitio donde están nuestros hijos, que nosotros los estamos educando con lo normal, lo natural de un hombre y una mujer, porque dos mujeres no procrean y dos hombres tampoco. Son un hombre y una mujer lo normal. No hay forma de que haya otra cosa que no sea eso. Ellos quieren que dos mujeres se besen en el parque alante de los hijos de nosotros y nosotros les digamos, no, eso no importa, eso está bien. No. Esa es una relación privada de dos personas mayores, consensuadas, que tienen el derecho a elegir la pareja que quieran, pero privadamente. No así. Entonces ellos quieren hacerse sentir obligando una bandera. Mira, ahí anda un grupo que tiene una bandera de pedofilia. Ah, pues hay que darle el derecho a que quieran coger los tigueritos tuyos y míos, menores de edad. O sea, no, nosotros tenemos derecho a coger la niña mía de ocho años porque él tiene derecho. El progresismo. Ojo, y ahí anda un grupo también que dicen que son perros ahora. Y estaban ladrando todos juntos en una vaina, que hay que aceptar lo que sean perros y también hay que aceptar lo que sean perros. Ya. Miren, eso es una aberración de todos lados. El que quiera ser perro, que se extrañe en su casa y que ladra, ladre. El que quiera ser homosexual o leviana, que se extrañe en su habitación y resuelva su problema. Y que su problema interno de que no se aceptan, no crean que el otro que no lo acepta. Eso no es verdad. Así es. Aquí respetamos a los homosexuales. Eso es un derecho que ellos tienen. Y pueden tener sus relaciones privadas como quieran. Porque cuando yo se los voy a dejar de tarea y me disculpen el invitado. Y que tenemos invitada por ahí. Sí, que íbamos a... Pero, Josué, la palabra, la palabra. Yo voy a hacer una pregunta. A usted, a usted, a usted, a usted, a usted y a usted. La voy a pedir una a la dama. A la dama no. Si es la vecina suya. Es 360. Una máquina. Que desde que usted la ve, a usted se le sale la baba. Pero la vecina tiene su marido. Pero usted le come la mente a la vecina. Y la está cogiendo. Usted se atreve a pararse en el frente de la casa de vecino. Y decirle, vecino, yo me siento orgulloso de cogerle la mujer suya. Entonces, si usted está haciendo su... O está haciendo otra vaina. ¡Queda ser trancado en su casa! Mire, el ministro de Agricultura de Haití. Se destapa haciendo un documento coincidiendo con el presidente Abinader. Que sí, que está malo que en Haití hagan esa nace. Dice él que actualmente las autoridades dominicanas están en posesión de un documento, ¿verdad? Está infiltrado del ministro de Agricultura de Haití. Que dice que el presidente dominicano, Luis Abinader, tiene razón. ¡Sí! En que es inapropiada que se haga el masacre. Pero es verdad lo que dicen los haitianos. Que ellos se pisan en la manguera entre ellos mismos. Ellos necesitan el canal para mojar la agricultura de allá. Y el ministro de Agricultura dice que está mal que hagan eso. Explíqueme usted que estaba hablando de que era un circo. A mí me parece que esa carta parece más circo que lo de los militares. Porque los militares fue una medida de evitar que los haitianos arrancaran todo en banda para acá. Es una presión. Pero y esto de este ministro decir que está mal que yo hagan el canal, pero lo continúan haciendo. Es que definitivamente el problema de la frontera de Río Masacre, el canal, está politizado bilateralmente. Ambos lados lo tienen politizado. La solución es abrir Martín el presidente. El ministro de Agricultura dice que está mal que la frontera de Río Masacre, el canal, está con haber ganado de euros en Hiçbirочка. La frontera de Río Masacre Es unaиновada de Río Masacre, el canal concernısırowasa.